Chicos, bienvenidos al final de la tercera temporada del Mundo Carrera con el Real Madrid Hoy acabaremos una temporada más Una temporada más En la que podemos conseguir un triplete Porque ya somos campeones de liga Y campeones de la Copa del Rey Solo nos queda la Champions Es el gran partido de hoy De este final de temporada ¿El mando se ha apagado? ¿Qué hace el mando apagado? Y bueno, pues Queda ver, pues esa final Es que no queda más que esa final Porque es que incluso la semifinal tenemos algunas partidas de vuelta contra el City Pero le metimos seis Le metimos seis en el partido de ida Así que no hay nada que ver Aquí no va a cambiar nada el resultado de la eliminatoria De hecho, ah, que ya tenemos finalistas Vale, pues tenemos ya finalistas Va a ser el Inter Ah, vale, pues no lo sabía Pues mira, pues aquí tenemos la noticia El Inter será nuestro rival En esa final de la Champions Y sin más No vamos a perder mucho más el tiempo Tenemos en visual este del City De vuelta Tenemos en visual también Partida contra el Celta de Vigo El resto en circulación rápida Y la final, por supuesto Que será contra el Inter Como ya hemos visto Vamos a comenzar contra el City Y oye, he estado mirando los goleadores He dicho, joder Mbappé y Haaland, nueve goles ambos Joe Félix, diez Mbappé y Haaland tienen que ser máximo goleadores Uno u otro o los dos juntos Me da igual Pero tienen que marcar gol aquí O en la final o donde sea No puede ser que Joe Félix Joe Félix, ¿qué ha pintado aquí Joe Félix? Tío, ¿qué pinta aquí Joe Félix? Para ser máximo goleador de la Champions No puede ser eso Mbappé o Haaland Haaland o Mbappé El que sea Que marque goles ahora En la final Y que sea el pichichi de esta Champions Y de esta temporada Que está volviendo triplete La verdad Es que claro Es que venimos a meterle seis al City Es que ¿Creéis que el Inter tiene alguna opción? Lo dudo, eh Lo dudo, eh Dudo que el City tenga alguna Que el Inter, perdón Tenga alguna opción en la final Habrá el jugarla, eh Después Pero Me sorprendería No ganar Bueno, no voy a hacer cambios, chicos No es día de hacer cambios Es día de ganar Al Manchester City Otra vez Esta vez en el Etihad El partido de vuelta Y bueno, pues Vamos a intentar ganar O al menos No perder, no sé No perdamos el partido Por lo menos Uy, ahí está Vinicius Arriba Qué bien Qué bien Qué buena jugada Por fin llegó el primer gol Que estaba haciendo Ederson En el MVP Vámonos Al palo Al palo Y no va a llegar el rechace Fede Valverde Va a acabar la primera parte, chicos Con este 0 a 1 Que se queda muy corto, eh Se queda muy corto Porque ha tirado Valverde Ahora mismo al palo Ederson lleva No sé cuántas paradas El mejor del partido Ahora mismo 8 con 2 8 con 4 Vinicius Porque ha marcado el gol Pero vamos Ederson Ederson está siendo El MVP del partido Pero 1 Y poco es Nada, nada Marcó Haaland Ahora sí Máximo goleador De la Champions Bueno, el City Tenía que tocar los huevos Tenía que marcar un gol En la eliminatoria Uy, esta Uy, qué espacio Deja el City Haaland con Hendricks El 1-3 De Hendricks De Hendricks Pues chicos Súbense al barco de Hendricks Y súbense al barco De este Real Madrid Y arrasa Arrasa por donde va 1-9 en el global Que perfectamente podría haber sido Un 0-10 Porque el City ha tenido una Y ya Ha tenido una Y después hemos tirado algún palo Ederson ha salvado Me dices a mí Que la eliminatoria Acaba 0-10 Y me lo creo Pero es que no ha acabado 0-10 Ha acabado 9-1 Es que sigue siendo escandaloso 9-1 al City 9-1 al City Es escandaloso Es escandaloso Chicos Estamos en la final Estamos en la final Y vamos Es que vamos Sería Sería La mayor sorpresa De toda la serie Que yo no ganase esta Champions Sería la mayor sorpresa De toda la serie ¿Y en la Liga qué? Porque ahora vienen Cuatro partidos de Liga Antes de esa final De Champions contra el Inter Y Nos quedan 9 puntos Para llegar A los 100 9 para llegar a los 100 Y quedan 12 Ganando 3 de los 4 que quedan Y agaramos a 100 puntos Poca broma Poca broma Bueno Hendrix Que lo cambiamos ya A la posición de MCO ¿Vale? Que parece que va a ser Su posición definitiva En principio Que le entrenamos Mira le vamos a poner Ese entrenamiento Sube pase largo Visión Penaltis Y venga Me parece interesante Este entrenamiento Y algo más Sí Delanoi De medio centro A medio centro Ofensivo A ver Bueno Subió 5 puntos Sí Entiendo que es un cambio Positivo Vale pues Cádiz Real Madrid Nos tocará los huevos El Cádiz Probablemente Probablemente A ver ¿Cómo llegamos Cansados? Bueno Un poquillo Un poquillo Tampoco mucho Tampoco mucho Vamos a poner a Blanco Por ejemplo Vamos a poner a Hendrix Blanco Hendrix Y el Por qué no Miguel Gutiérrez Que eche el rato Y venga Bueno Hemos hecho Tres cambios Tampoco hay que hacer Aquí Muchísimo más En el nuevo Mirandilla Contra el Cádiz Por favor No lo liemos Doblete de Pombo 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 A ver Teníamos que sumar 9 de 12 Para llegar a 100 puntos Hemos sumado 1 de 3 En este partido Lo que nos obliga Ahora a sumar 9 de 9 Porque me quedan 8 puntos Para llegar a 100 No puedo sumar 8 Sin sumar 9 No puedo Qué ganas de tocar Los huevos No, mira Está pegando una subida 6 puntitos de media Ni tan mal Qué ganas de tocar Los huevos ¿No? ¿No os parece? ¿No os parece? Empatar contra el último Que va a descender Porque a mí sí me parece Tocar bastante los huevos Sí que me parece Del último al penúltimo Tampoco ganamos Tampoco ganamos No vamos a ganar tampoco A Osasuna Hemos pasado del último Que es el Cádiz Al penúltimo Que es Osasuna No ganamos No ganamos Hazos a la idea No ganamos No ganamos Ni de coña Ni de coña Bueno, vamos a poner Al Cuti Romero Por ejemplo Kroos está ya Kroos está ya En las últimas Kroos está ya En las últimas Vamos a poner a Karim Benzema ¿Por qué no? ¿Por qué no? De delantero De delantero Karim Benzema Y ponemos a la media punta Doraín Rodrigo a la derecha Y ponemos a Odrio Zola Movemos un poquito El equipo Movemos un poquito El equipo Porque ya sabéis Que esto da igual Si muevo el equipo Si no muevo el equipo Da igual Vamos a ganar Si el juego quiere ¿Quiere que ganemos A Osasuna? Anda, mira Sí, si quiere que ganemos A Osasuna Doblete de Fede Valverde Vale Pues estamos un poquito Más cerca de ser campeones Con 100 puntos De hecho Con 101 Con 101 95 sumamos Y ahora nos enfrentaremos Al Celta Sexto clasificado El Celta De Vigo Partido de este Lo vamos a ver En simulación visual Es el penúltimo De la temporada Es el sexto clasificado Después tendremos Al Mallorca Para terminar En Liga Y el Inter Vale Pues aquí vamos A hacer rotaciones Vamos a hacer bastantes Rotaciones aquí Ya que vamos a hacerlo En visual Y podemos controlar Un poco más Y bueno Pues por ejemplo Raúl Bastos Raúl Bastos al 11 Cuti Romero No Cuti Romero No Cuti Romero Ha jugado antes Que juega a Casemiro Antonio Blanco Por un Toni Kroos Que está seguramente Ante su última temporada Titular Toni Kroos Eso sí Y después no sé Podríamos poner a Jogic Voy a dejar a Mbappé A ver si sigue sumando goles Y casi que Casi que no No muevo a nadie más Asensio ha descansado antes Vinicius también ha descansado antes Me llevo a Luka Modric Al que quizá le dé unos minutos Y ya está Ha entrado Blanco Ha entrado Bastos Pues al final no he hecho tantos cambios Al final no he hecho casi ningún cambio No No he hecho casi ningún cambio Vamos a poner a Modric Vamos a poner a Modric Tío Que se despida del equipo En este partido Vamos a disfrutar Del último show De Luka Modric Celta Real Madrid Malay 2 Vamos Claro que sí Kevin Jovic Kevin Valverde 0-1 Que reventada Mbappé al defensa Madre mía Lo ha dejado tiradísimo Pues chicos 0-2 al descanso Valverde Vinicius Y a seguir Ay Mbappé al palo Pues nada Buena contra el Celta Que viene de la jugada En la que hemos pegado al palo Maravilloso Que mal defendida Marca Marca los Adan en el 86 Que mal defendida esa jugada Que bien Que bien Ha entrado Claro que sí Hendricks A Hendricks Ya le sale todo Tío Parecía que lo había parado Maximenko De hecho es que lo ha parado Pero acaba montando el balón Yo no sé Tío A Hendricks Le sale todo Y ahora vamos El partido En la última jugada Era la última jugada Hemos tenido suerte De marcar en la última jugada Pero más suerte De tener el Celta Que no ha hecho nada En el partido Y ven todos goles Una suerte increíble Vale pues nada Bastos Bastos está Está flojito Bastos está Es el ríen de Pepe Pero ahora mismo está Muy lejos de ser Pepe Muy muy lejos de ser Pepe Aún así Sí mira Hemos conseguido ganar el partido Hemos sacado adelante Una victoria Dos a tres Vinicius Jovic ha hecho un gran partido Ha marcado Valverde Y ha marcado Hendricks En la última jugada Saliendo de revulsivo Tío que pesado Joao Félix ¿Qué le pasa a Joao Félix Con marcar goles? ¿Alguien me explica esto De Joao Félix? También máximo goleador en liga ¿Te quieres ir a la mierda Joao Félix? Ya te lo digo en serio Te lo digo en serio Mbappé está ahora mismo A un gol De ser pichichi Compartido con Joao Félix A dos de superarlo Claro Siempre que Joao Félix no marca Pero queda una jornada chicos Una jornada que nos puede llevar A los 101 puntos Será contra el Mallorca Y vamos a ver Si la ganamos o no Vamos a ver Vamos a ver Eh Tiempo de descansar tenemos Tiempo de descansar tenemos Hermosa sobra ¿Cómo está Courtois Con las porterías embatidas? Por curiosidad Mbappé máximo asistente Eh Ahí Ahí no veo Joao Félix No lo veo 9 Joao Félix 11 Mbappé Más generación de goles Mbappé Vale Porterías embatidas Courtois lleva 10 Vale Va a ser el que más porterías embatidas tenga Vale Pues el último partido va a jugar Lo va a jugar Areola Por aquí en rojas Mira en rojas lideran Cross y Casemiro Qué curioso También uno de Asraf No, no Si es que El saldo El saldo arbitral El saldo arbitral Es Desfavorable para el Madrid Incluso aquí en el modo carrera Tres rojas nos han sacado Y rojas a rivales Con mucho o una habrán sacado Con mucho o una Con mucho o una Muchísimo A ver ¿Afectará el resultado del último partido? Ya no afecta nada Si somos campeones No sé ni por qué estoy haciendo esta rara de prensa ¿Quieres que podré mantener el ritmo? Pero es que ¿Qué ritmo? Si solo me queda este partido y la final de Champions ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? Si quedan dos partidos para acabar la temporada Hace unas preguntas que son bastante estúpidas A ver Poirier De la lateral izquierda Medio centro ofensivo ¿Cuánto subes? Cuatro puntos Bueno Esperaba más Esperaba más Sí Pues Real Madrid-Mallorca Chicos Décimo sexto El Real Club Deportivo Mallorca No sé cómo va a estar la clasificación Ahora Después la miraremos Es el último partido de liga de la temporada Y Mira Va a jugar Areola Y él está así un poco cansado Da igual Va a jugar Miguel Gutiérrez Va a jugar Álvaro de Lozola Va a jugar Hendrix Aquí por Vinicius Por ejemplo Va a jugar Antonio Blanco otra vez Por un Toni Kroos que está ya Está pidiendo ahora Toni Kroos Que a Mavinga Al final Al final se ha recuperado Mavinga Ya se recuperará Para el inicio de la próxima temporada Y no sé Benzema Tío Me gustaría poner a Karim Benzema ¿No? Me gustaría poner a Karim Benzema ¿Te creo que quita la jalán Para poner a Benzema? No No Mira Nos quedamos así chicos He hecho algún cambio Entra Hendrix Entra Miguel Gutiérrez Entra Odrio Zola Entra Antonio Blanco Y en el Bernabéu Despedimos la temporada En Liga Real Madrid-Mallorca 4-1 Superamos Los 100 puntos En Liga Dos en Mbappé Uno de Valverde Otro de Antonio Blanco Que rendimiento de Antonio Blanco Que rendimiento De Antonio Blanco Poco hemos hablado de él Poco hemos hablado de La gran temporada Que ha hecho Antonio Blanco La gran Segunda mitad de la temporada Porque Lo recuperamos en el mercado de invierno Después de la lesión de Karim Benzema Y que Gran temporada ha hecho No sé cómo le irían En el Wolfsburgo En la sesión Pero jugó todos los partidos De la fase de grupo De la Champions Es todo lo que puedo saber Si jugó todos los partidos De la Champions Entiendo que también Jugó bastante en Liga Y Y es increíble Y después con nosotros Es que ha hecho Una segunda mitad de la temporada Increíble Antonio Blanco Siendo el primer recambio Siempre de Toni Kroos Y el Valverde Y Y es un jugador Que Oye Pinta muy bien Pinta muy bien Antonio Blanco Y le daremos Le daremos continuidad No empecemos con que me quiero marchar Nicolás López Tienes buena pinta Pero no te voy a subir ahora Y el otro es Rubén Fabre Rubén Fabre Tienes buena pinta Pero no te voy a subir ahora Hijo Si os esperáis Igual en junio Tenéis una En julio Tenéis una oportunidad Yo ahora No os voy a subir Os queréis marchar Ahí tenéis la puerta Dejáis el fútbol Dejáis el fútbol Porque marcharos Es dejar el fútbol Hacer Lo que os dé La gana Vamos a ver Qué pasa aquí Aquí pasa Esto es Esto es La selección Sí Esto es la selección ¿Puedo llevar a cama Vinga? Seis semanas No, no puedo ¿Sí? Sí puedo llevar a cama Claro No, no puedo llevar a cama Vinga Pues si no puedo llevar a cama Vinga Yo creo que Más cambios Que hacer a la selección Creo que no hay Yo creo que Los jugadores nuestros Del Real Madrid Están todos ya en la selección Creo que no tenemos ningún A falta de cama Vinga Evidentemente No, nada La selección es esta La selección es esta No, no La selección es esta No hay más No hay más historia Pues llegó el momento Último partido de la temporada Final de la UEFA Champions League Contra el Inter Todo lo que no sé ganar Sería un fracaso Con este equipo Y con la temporada que hemos hecho Sería un fracaso no ganar Vamos a ir a la red de la prensa Que me pregunta El hacer mi otra selección Vale Podemos conseguir Un triplete impresionante Y pondréis el broche de oro Una temporada Para recordar Sí Los chavales lo han hecho genial Han hecho una temporada increíble Y somos favoritos Para ganar esto ¿Qué opinión te merece El próximo rival? Venís a una victoria Frente a Mallorca La victoria frente a Mallorca No importa a nadie ¿Quieres que el Inter En abuso de la agresividad? Podría ser Podría ser Porque son bastante mejores Que ellos ¿Es posible que el Inter Compense su inferioridad Con un juego agresivo? ¿Me acabas de preguntar lo mismo? ¿Me acabas de hacer La misma pregunta Formulada diferente? Me acabas de hacer La misma pregunta Dos veces seguidas Ya he dicho que sí Así que sí Repito que sí Creo que el Inter Puede ser agresivo Igual no lo es No lo sé Lo veremos ahora No tenemos A nadie Sancionado Lesión solo A la de Camavinga Que viene ya De bastantes meses fuera Chicos Yo creo que viene Que cambiar a nadie Hendricks Hendricks está ahí Hendricks está ahí Hay que subir Estamos para subirnos Ahí al barco de Hendricks Pero Puede ser un buen Puede ser un buen Revulsivo Antes lo ha sido ¿Vale? Vamos a confiar en Asensio Que ha hecho también Una gran temporada El Major King Y Nada Pues ahí está Jugará Asensio Y Hendricks Será importante La segunda parte Si es necesario Cambiar el resultado Del partido Igual Hendricks Nos ayuda a hacerlo Solo me queda Cambiar la dificultad Chicos Ponerlo en clase mundial Por si tocas intervenir Y esto está Esto está Que nos vamos Esto está Que nos vamos Chicos Esto está Que nos vamos A la final Chicos Final De la UEFA Champions League Real Madrid Inter de Milán Vamos A por otra Champions más He perdido la cuenta ¿Hemos ganado los dos anteriores? Puede ser ¿verdad? ¿Hemos ganado los dos Champions anteriores a esta? Sí Es decir En este momento El Real Madrid Tiene 15 Vamos a por la Décimo sexta A por la Décimo sexta Bueno En el intervalo Vamos a ir Salgo Pickford En portería Jiménez En Bimba Van Heusen Como centrales Línea de 3 ¿No? Gagliardini Icone Varela Pogba Calanoulo En el medio Y arriba Gerard Moreno Y Autaro Martínez Ojo a eso Vale En la derecha Icone Como Como Caldero En la izquierda Calanoulo Son dos jugadores Bastante ofensivos A la hora de defender Hay que verlos Si bajan o no Y aunque bajen Hay que ver la calidad Defensiva que tienen Claro Ahí Va a ser Corner Para el Inter Tiene jugadores De calidad Tiene a Pogba El Inter Pogba Varela En el centro del campo No está nada mal Y Gerard Moreno Tío Gerard Moreno Con Con Lautaro Martínez Arriba Cuidado Gerard Que con el Mónaco Ha hecho grandes cosas Con el Mónaco En nuestra serie Ha hecho grandes cosas De momento Con bastante balón El Inter A ver si recuperamos Aquí hemos recuperado Ya nosotros Y a ver si aguantamos Un poquito Vamos elaborando La jugada lentamente Sin pausa Pero sin prisa Ha fallado ya el pase Recupera al Inter El Inter Va a buscar Va a buscar La salida rápida Va a buscar La salida rápida Al Inter Cuidado ese salto De Mendy Cuidado ese salto De Mendy Ha dejado el hueco El disparo ahí De Pareda que se va A ver que el Inter No ha empezado nada mal Viene Haaland A ver que hace Tocando para Mbappé Apertura para Mundi Fernan Mendy Balón para Haaland Haaland Ahora mismo Igualado en goles Con Joao Félix Esas Raph Con Asensio Marco Asensio El 1-0 La primera que tenemos Va para adentro Joder Que bien empezamos ¿No? Bien empezamos Oye Una pregunta Oye Nos ha Uy Ha cortado a Militao Ahí el centro De la otra Para llorar Que entraba solo Si os fijáis En la alineación del Inter Pone Valverde 0 Varela 0 ¿Qué ha pasado ahí? Se ha hueado esto ¿No? Antes eran Jiménez Jiménez y el portero ¿Quién era? No sé A ver Era Jiménez Y es Jiménez No es Valverde Ni Varela Se ha rayado Se ha pegado una rayada Aquí el juego No Viene Valverde Dentro del área Valverde Toca atrás para Toni Kroos Kroos con Asensio 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 2-0 Marco Asensio Doblete en la final De la Champions ¿Qué jugador Asensio? ¿Qué jugador Asensio? Jugador de partidos importantes Jugador de momentos importantes Y que acaba de hacer un doblete En la final de la Champions Y cuidado que no ha acabado esto Es que no ha acabado Que va a ir a por más Seguro que sí Viene Valverde Viene Valverde Valverde ¿Cómo rompe Valverde? Líneas deja para Asensio A punto de hacer Asensio el hat-trick A punto de hacer Asensio el hat-trick Madre mía Seguro que había gente Pidiendo a Hendricks Para esta final Pero, tío Joder, es que Asensio También está muy bien, tío Es que Asensio También está muy bien, tío Voy a entrar a la partida A ver si se le quita El buje este De los jugadores del Inter, tío ¿Quiénes son? Era Jiménez, ¿no? Somería Jiménez Y Pickford Y Jordan Pickford Vale, que no está jugando Fede Valverde Ni Varela Aquí en el Inter Que se ha rayado simplemente Se ha rayado Pero que están aquí, ¿sabes? Hostia, es que mirad Las valoraciones del Inter Hostia, Varela tenía 89 Y Lautaro tiene 89 Pero si os fijáis aquí En la defensa Bueno, cada lear tiene que estar En el centro de ofensivo Tiene 77 solo Van Heels en 78 En Bemba 82 Y Vane sigue Está bastante bien Y Pickford por ahí Bueno, nada Que se ha rayado el juego Se ha rayado el juego Voy a quitarme esto Y vamos a volver a la simulación Vamos a ir a la segunda parte No voy a hacer cambios Evidentemente Estamos Estamos luciéndonos El Inter ha empezado Con un poquito más de posesión Pero En cuanto hemos recuperado Un poco nosotros El control del balón Hemos conseguido generar Esos dos goles Marco Asensio Aprovechando muy bien Esa llegada Desde atrás Siempre Y ese gran disparo Que tiene Viene Haaland ¿Cómo se gira Haaland? A puntito de sacar el disparo Se lo ha llevado Jiménez Ya se ha corregido Ya se ha corregido por cierto Pues vale Inter corta sin problemas Casemiro Mira ahora Marco Asensio Apertura para Mbappé Mbappé a un gol de Joao Félix Viene Asensio Viene Asensio A ver qué hace Asensio Deja atrás para la llegada de Mendy Este con Mbappé Mbappé buscando a Haaland Haaland Un gol de ser el máximo En solitario El disparador de Valverde arriba Haaland un gol de ser el máximo Oleador en solitario Y Mbappé a un gol de igualar a Haaland Y a Joao Félix Viene Vinicius Balón para Haaland Aquí está Haaland con Vinicius Vinicius deja para Valverde Valverde con espacio Valverde, Valverde La cruza Pickford Corner Gros al lanzamiento Que mata Haaland Atrapado Pickford Cuidado Cuidado que últimamente Hemos hecho algún que otro gol de Corner Y Haaland mide casi dos metros Con Parano no vamos a rematar Buena recuperación de Militados Sin problemas El Inter no nos está generando nada Pues Asensio Asensio Apertura para Mendy Mendy que llega al área Deja para Asensio Este con Valverde 3-0 2 de Asensio Y una asistencia 10 de valoración Asensio 10 de valoración Valverde Chicos Que os digo Que os digo Esto está siendo increíble Es que no voy a hacer ni cambios No voy a hacer ni un cambio Lo siento mucho Lo siento mucho a mis suplentes Pero Están disfrutando Estos jugadores están disfrutando Asensio llevado goles Estoy seguro de que quiero hacer alguno más Por muy cansado que esté No es momento de hacer cambios No hay que cambiar a nadie No hay que cambiar a nadie Esto es ya La exhibición de este equipo Este equipo que probablemente sea la última vez que veamos este once titular Porque haya cambios la próxima temporada Cross por ejemplo Pero vamos a dejar a estos jugadores que disfruten Porque ha sido una temporada increíble Está siendo una final increíble Estamos arrasando al Inter Buena parada de Courtois Llegaba aquí ¿Quién era? Lautaro Era Lautaro Pero tío Que disfruten Que disfruten Que va a ser la última vez que compartan once Estos once Y ojo espérate Que esto no ha acabado Que vamos a ir a por más Viene Mbappé Tocan los tres arriba Los tres bestias Junto con Asensio 4 Viene Haaland Vinicius Asensio Mbappé Tenía que haber acabado en gol eso Tenía que haber acabado en gol eso Que además habría significado Que Mbappé igualase a Haaland Como máximo goleadores Ambos de las Champions Todavía hay tiempo Pero De hecho mirad No sé si va a dar tiempo Pero vamos a poner el Mbappé en punta Pero viene aquí Mbappé con Mendy Balón para Haaland Haaland con Vinicius El disparo rechazado Le cae a Kroos Va a ser córner No, no va a salir Va, qué pena Qué pena chicos No, no, no Déjame entrar Qué ha estado Tío, déjame entrar Bueno Somos campeones de la Champions ¿Vale? Somos campeones No vamos a ver la celebración Joder, no Ha ido a darle a entrar Y no No ha entrado Bueno chicos Hemos arrasado al Inter de Milán Hemos llegado 3 a 0 No vamos a ver la celebración Pero imaginaos que Estamos aquí con la Champions La levantamos La levanta Casemiro Nuestro capitán Al cielo de De donde estemos jugando Al cielo de Europa Del mundo Hemos llegado La décimo sexta Champions Del Real Madrid Un Marco Asensio Estelar En la final MVP Pues no sé si MVP Porque 10 de valoración Asensio 10 también Fede Valverde Qué gran jugador es Fede Valverde Qué grandísimo jugador es Fede Valverde Que también ha marcado su gol En esta final Final increíble Espectacular Otro triplete más Otro triplete Más en esta serie Y chicos Yo no sé No sé Es que esto Esto solo puede ir a más No solo podemos ir Regenerándonos Pichando Las nuevas promesas Que vayan surgiendo De seguir mejorando este equipo Que va a seguir aspirando A ganarlo absolutamente todo Pues no sé por qué pensaba yo Que aquí se acababa La temporada Claro no Acaba la temporada Pero tenemos Uy Uy que no contaba yo con esto Que hay torneo de selecciones No lo sabía Yo ya os iba a decir El próximo lunes Chicos Todos aquí juntos Para ver Para ver el comienzo De la cuarta temporada Y no, no, no Será el miércoles Será el miércoles 5 de enero Pues nada chicos Hoy 31 de diciembre Último día del año Y final de la tercera temporada Del modo carrera Real Madrid Día 3 de enero Eurocopa Con la selección francesa Eurocopa de 2024 Sí 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 2024 Y el 5 de enero En directo El comienzo De la cuarta temporada Del modo carrera Con el Real Madrid Antes de despedir Por supuesto Como siempre Un repaso Lo que ha sido la temporada Yo quito mi cámara de aquí Vale Para no te perder nada Y bueno Pues ¿Qué hemos conseguido? Pues mira Hemos marcado 190 goles En 63 partidos Lo que sale una media De más de 3 goles por partido No está mal No está nada mal Hemos encajado 62 Hemos encajado bastante Yo creo que Yo creo que hemos encajado Tanto por la simulación rápida Si no No habríamos encajado tantísimo 54 victorias 6 empates Y 3 derrotas En la temporada Títulos Pues Todos Todos los que puede disputar El Real Madrid Que son Supercopa Europa Champions Copa del Rey Liga Y Supercopa de España No hay más títulos que disputar No hay más títulos que disputar Para este equipo Y Nada Pues esto es lo que hemos conseguido En cuanto a Al equipo en general En lo individual Pues Mira En lo individual Vamos a ver primero Han acabado siendo pichichis Bueno De la Champions Han seguro Pero de la Liga Han acabado siendo pichichis En mapeo Ah pues sí Pichichi en mapeo Por delante de Joao Félix Claro que sí Con el doblete Es verdad El doblete que hizo en la última jornada Pues ahí está En mapeo Máximo goleador Máximo asistente Y entiendo que Pues si no lo han nombrado Mejor jugador de la Liga Pues sería un robo Sería un robo No haberlo nombrado Mejor jugador de la Liga Siendo el máximo goleador Y máximo asistente Esto es la Supercopa El máximo goleador Haaland En la Copa Brahim y Jovic Los dos compartiendo ahí El liderato goleador Y nos queda ver la Champions Donde Haaland Ha sido el máximo goleador Con 10 goles en 9 partidos 9 en 12 Para Kylian Mbappé A tan solo un gol Haaland empatado Con Joao Félix Y en asistencias Asensio 8 Asensio 8 asistencias Y 6 goles en 9 partidos Increíble Increíble Con ese Con ese doblete Que ha hecho en la En la finalísima Porterías sin batidas El que más ha dan 10 partidos Es el Sporting de Ligua Pero el Sporting de Ligua Yo creo que ha jugado Partidos de previa Yo creo que sí Y después Courtois Que Pues nada Pues ahí está Courtois Oye 4 portidas sin batidas En 11 partidos No han sido muchas Pero suficientes Para ser el que más Muy bien Pues Eso Así en los rankings Pero aquí vamos a ver Las estadísticas individuales De cada jugador En la temporada Completo Bueno es que ha sido Una grandísima temporada Es que Que os voy a decir Si hemos ganado el triplete Es que no puedo decir otra cosa Es que ha sido Una grandísima temporada Jugadores que siguen creciendo Los jóvenes Otros que son top absoluto Y que siguen Mejorando A pesar de la edad Casemiro 32 años Y sigue subiendo Increíble Otros que tienen que crecer Bastante más todavía Bastos Y nada Temporada de Primera temporada De la RAF Creo que muy buena 9 goles generados Siendo las de la derecha Son cifras increíbles De hecho es que Mirad el resto Vendí 7 Menos Miguel 1 Y Odriozola 1 Es decir Asraf ha generado Los mismos goles Que Odriozola Miguel Gutiérrez Y Vendí juntos Es que no es poca cosa eso Camavinga Una pena la lesión Ha bajado 2 puntos de media Camavinga Desde que se lesionó No sé si esto va a afectar También a su potencial No tengo ni idea Y tampoco sé cuánto le queda Para recuperarse Pero bueno Hasta la próxima temporada ya Poco Poco va a tener que hacer Antonio Blanco 7 goles Y 3 asistencias Antonio Blanco Que lleva a mitad de temporada Que temporada Antonio Blanco Yo no esperaba Este rendimiento tan alto De este jugador Pero ahí está Tío Ahí está 3-16 para Toni Kroosman Increíble 23-18 Federico Valverde 41 goles generados Increíble Hendricks que Hendricks también llegó A mitad de temporada Puede ser No sé si a mitad de temporada O al comienzo Pero le costó hacerse Con un sitio Yo no terminaba De encontrarle el encaje Hasta que lo encontró Y a partir de ahí Hendricks a volar Brahim Brahim ha jugado menos Porque con la aparición De Hendricks Con Benzema Con no sé qué Brahim ha jugado menos Hay que decir que Brahim Ha jugado menos Y aún así Bueno han hecho Sobre todo una grandísima Copa del Rey Ha sido su competición Benzema Bueno Benzema Está ya en las últimas Casi que Lo podría haber dejado Marchar Y no habría pasado nada Modric En su última temporada No ha llegado a marcar Sí que ha existido bastante Modric Si a mí me hubiese dado Por poner a Modric De titular toda la temporada Seguramente habría hecho Grandes números Pero bueno No estábamos ya Para apostar por Modric Ya había que evolucionar Y seguir con otros Asensio 15 goles 20 asistencias 35 goles generados Mirad que Champions 6 goles 8 asistencias En 9 partidos Increíble Brutal 4 asistencias En la final de la Supercopa A Europa Madre mía No recordaba yo eso Y nada Un marco Asensio Que ha hecho La temporada Increíble Rodrigo Va sumando números Todavía No son muy altos Tampoco Los han sido Los de un Vinicius Que ha marcado ahora Unos cuantos goles Al final Y que Tiene que subir su cuota Es verdad que es Giestro Está jugando a la derecha Y eso no le beneficia Pero tiene que Aportar más Creo yo ¿Desmape hace falta Decir algo? Creo que no Creo que no Jovicius ha hecho 14 goles Que no está nada mal Su competición La Copa Como siempre 31 Ha hecho Haaland Que es el delantero Pero que claro Tiene al lado una bestia Que está un poco por encima 15 asistencias También para Haaland Y bueno Lo de Mappé 39-17 Que os digo Que os digo de Mappé Que os digo Que más partidos ha jugado Seguido de la verde De Courtois De Militao En goles Evidentemente el que más Con 39 39 Eh Ha generado 56 ¿No? 56 goles 56 goles ha generado Mappé Casi nada 56 Mappé 46 Haaland 41 Valverde 35 Asensio 19 Jovic que está también Bastante bien 18 Hendricks Que va a jugar más La próxima temporada Son grandes números Los que han hecho Y aquí tenemos Estos 4 jugadores Que son Haaland El delantero centro El media punta Uno de los interiores Y el mejor jugador Del equipo Que es Mappé Son los 4 que han llegado A las dobles figuras Con números Escandalosos 20 asistencias Asensio Es que 20 asistencias Son muchísimas Son muchísimas 18 Valverde 17 Mappé 16 Cross 15 Hanan 16 Cross Joder Increíble Muy buena temporada Muy buena temporada De todos en general Solo nos quedaría ver Un poquito esto de aquí Como han ido subiendo Los jugadores Por ejemplo Mendy sigue subiendo Miguel sigue subiendo Aunque muy lento Miguel Gutiérrez El problema que tuvo Es que ha perdido el potencial Pero bueno Yo voy a seguir insistiendo con él Militao sigue subiendo También Casemiro Basto sigue creciendo Poco a poco Pero sigue creciendo Ashraf ha subido 3 puntos de media Y Ashraf ya va a ser Indiscutible en la serie Kamavinga Espero recuperarlo pronto Antonio Blanca Ha tenido una gran progresión Y va a ser importante En las próximas temporadas Cross Cross Seguramente ha estado Ante su última temporada Como titular Ya veremos Valverde sigue evolucionando Hendrix Temporada de adaptación Acaba de llegar Brahim sigue creciendo Benzema Puede que la próxima Sea la última Modric Que no sé si se va a retirar Incluso ¿Qué más? Asensio ha seguido creciendo Ha hecho una temporada increíble Rodrigo Bueno Va sumando Mbappé es el mejor Vinicius Va sumando Pero ya con 90 de media No es va sumando Ya con 90 de media Hay que pedirle más Bastante más Jovic Sigue va sumando También hay un poquito Alan sigue creciendo Y así está el tema Chicos En esta temporada Tercera temporada Que acaba en el día de hoy Espero que os haya gustado Esta temporada Chicos En unos días Esa Eurocopa Con la selección francesa Y en un poco menos De una semana Tendremos ese directo Comenzando la cuarta temporada De esta grandísima serie Muchas gracias por estar ahí Gracias por el apoyo Y nos vemos Con más Manu Carrera Del Real Madrid Chao Game over ¡Suscríbete!